Zona de investigación Bueno, un problema muy grave como un cáncer en materia de movilidad en el área metropolitana de Guadalajara Es sin duda el transporte público que opera de manera ilegal y continúa esta práctica en varios puntos de la zona metropolitana de Guadalajara La constante a través de sus reportes es que ustedes, la gente o los ciudadanos tienen muy identificado este problema Y parece que las autoridades no pueden hacer nada al respecto Precisamente son los ciudadanos quienes señalaron que los mototaxis surgieron como una alternativa para aquellos fraccionamientos en los que no cuentan con transporte público De eso hablaron con mi compañero Eloy Arellano Eloy, bienvenido, buenas tardes Gracias Gaby, efectivamente, pues esta situación con los mototaxis Los cuales surgieron como una alternativa para que habitantes de fraccionamientos nuevos en zonas como Flajomulco, Tonalá Donde efectivamente no hay un transporte público que les permita llegar a algunos destinos Pues se ha complicado en los últimos años, pero también ha sido la única alternativa para que les permita realizar sus actividades diarias Por lo que muchas personas se ven obligadas a utilizarlos ante las deficiencias que hay para moverse con facilidad y rapidez Además de contar con otras ventajas como el costo más barato y no viajar en un camión sucio Señalaron quienes usan con frecuencia estas situaciones, escuchemos Ah, pues mira, lo que pasa es que aquí el transporte, este, aparte de que no da basto, este, ven el puño de gente en las paradas Y, pues ahí los dejan parados, este, no le dan el servicio y la gente, pues se queja Este, a base de que no dan el buen servicio, se metieron los mototaxis Y, este, pues creo que esa es la mejor Sí, porque son muy prácticos De repente, pues obviamente aquí hay rutas que O sea, los camiones llevan solamente su ruta Una ruta ya muy establecida Y, pues el mototaxi te lleva aquí cerca del pueblo Por ruta que el camión no te lleva Y cuando tienes un vehículo y llevas prisa Pues te traslada muy, muy fácil Es una forma más rápida de utilizar y movernos más rápido Cuando va uno más, como más rápido a alguna parte, pues sí es necesario Pues nos ayudan a llegar, pues a diferentes puntos Parte de las opiniones, Gaby, de los usuarios de estos mototaxis Pero también está la otra parte, quienes trabajan en un mototaxi desde hace más de dos años Señalan que son la alternativa para llegar a destinos Donde el transporte público no ha llegado Y saben que son la única opción en zonas donde los nuevos traccionamientos De Tlajomulco, Tonalá, Tapopan y poblados cercanos No cuentan con transporte público autorizado Dicen, otras alternativas que existen son los autos colectivos Pero estos son más inseguros Por ello, los mototaxis llegan a diversos puntos Y quienes los trabajan, explican Escuchemos Pues sí, los usa demasiado ¿Por qué los usa? Porque, pues a ir a la escuela Al tianguis A... ¿Dónde más? A las despensas Este... Pues casi, casi la... Como un camión Pues por económico y por rápido Y porque, pues por los camiones que son muy tardados Pues más rápido llegan Más que nada Porque es barato, pues Porque es aquí mismo en el pueblo, pues Se los cambian en los trenes todos cochinos Huelen horrible Entonces la gente Pues su opción es subirse a los mototaxis Ya que, pues no dan abasto Aparte, es lo mismo Pero más práctico Parte de la situación Que también ellos explican Como choferes de los mototaxis Que el servicio que prestan En algunos puntos Tanto de la zona metropolitana Como de poblaciones A la baña A estos puntos El reporte ya Es el hoy Buenas tardes Buenas tardes Y la falta de transporte Público Y la carencia También de infraestructura urbana En las periferias de la ciudad O bien Que existan Fraccionamientos Como también lo hemos Platicado Que se construye De una forma Pues alejada De los servicios básicos Como puede ser el transporte Pues ha Provocado también Este problema El transporte irregular Eso es Lo que aseguran Académicos Del Departamento Del Hábitat Y Desarrollo Urbano De la Universidad Y TESO Paola Castillo Figueroa Platicó con ellos Y nos tiene el reporte Paola Te escuchamos Buenas tardes ¿Qué tal Gaby? Muy buenas tardes Un saludo a todo el auditorio Pues la falta de transporte colectivo Y la carencia De infraestructura urbana En las periferias De la ciudad Han provocado Que prolifera El transporte irregular Como los mototaxis Los taxis pirata Y hasta vehículos particulares Sin permiso Prestando algún servicio Esto lo aseguró La académica Del Departamento De Hábitat Y Desarrollo Urbano Del ITESO Carla Bañuelos Mirando Aquí la escuchamos Existe una carencia De infraestructura Situción que agrava La problemática Infraestructura urbana Es decir En las áreas periféricas Hay lugares Donde tampoco existen Las condiciones Para que un sistema De transporte colectivo Llamémosle convencional Circule en estos lugares Son diferentes problemáticas Que se tendrían que atender Simultáneamente La otra Pues es que si Los mototaxis Son una alternativa Que vino a cubrir Este hueco En el sistema De transporte colectivo En estas áreas Principalmente Y que actualmente Se encuentran Pues No están reconocidos Por la ley Dice que se deben De buscar alternativas Para solucionar Este problema Como las famosas Y ya olvidadas Cuencas de transporte Que dice Son la solución Al transporte irregular En la zona metropolitana Sin embargo Dice que las autoridades No han buscado soluciones Para ponerlas en marcha Explicó Que se deben De poner a trabajar En esta alternativa De solución Aquí escuchamos De nueva cuenta A la académica Del departamento Del hábitat Y desarrollo urbano Del ITESO Carla Bañola Ya se ha comentado Mucho Sobre las alternativas O las posibles Alternativas Para sustituir Estos mototaxis Como las denominadas Cuencas de servicio Pero no se ha Llevado a cabo Estas acciones Si simplemente Han estado En una polémica Bastante Bastante fuerte Entre legisladores Entre los Que tienen los permisos De los mototaxis Entre la Secretaría De Movilidad Pero no se ha llegado A atender Esta situación Ahí la escuchamos Y pues esta es Su alternativa Dice lo que podría Llegar a solucionar Todo este problema De transporte irregular Mi reporte Gaby Gracias Paola Gracias Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué es lo que dice el Consejo De Cámaras Industriales Sobre el crecimiento Que ha tenido La población En el área metropolitana De Guadalajara Pero también La falta De nuevos proyectos En materia de movilidad Roberto Hurtado Nos cuenta Adelante Roberto Te escuchamos Buenas tardes Gracias Gaby Buenas tardes Para ti Para el auditorio De Zona 3 Pues como Los detalles Debido a esta situación Que han surgido Otros sistemas De transporte Ante la necesidad De la población Que ha crecido También de manera Importante Pues el Consejo De Cámaras Industriales De Jalisco A través de su coordinador En este caso Daniel Curiel Pues señala Que es importante Que se puedan analizar Otras alternativas De transporte Entre ellas El BRT O inclusive Más líneas Del tren eléctrico Para evitar El surgimiento También Del transporte Irregular Ante Pues las carencias Que existen En zonas como Zapopan Zonas como Plajo Escuchemos Y ahora un BRT Que se pueda conectar Con la línea 3 Es algo factible Es que esa es la solución Tenemos que pensar En el peribus El que tiene El macrobús Que dé La vuelta al periférico Y tenemos que buscar Que todas esas Colonias nuevas Tengan acceso Digo Estamos viendo hacia acá Pero también va a pasar Lo mismo hacia Tecistán Entonces necesitamos Infraestructura De transporte público Pues ahí lo que detalló El coordinador Del consejo De cámaras Con relación Al tema Del transporte público Y esta realidad Que se enfrenta Actualmente El reporte Gracias Roberto Hasta luego Buenas tardes En el sindicato En el sindicato de avanzada Del transporte público Señalaron que es necesario Que la Secretaría de Movilidad Termine con los amparos Para las rutas Que prestan El servicio De manera Y legal Más adelante Vamos a platicar Con mi compañera Laura Manjarres Al respecto Antes En la Secretaría de Movilidad Aseguran que mantienen Los operativos Dicen Para evitar La circulación De los llamados Mototaxis Gracias Gabi Buenas tardes A toda la gente Que nos escucha Pues efectivamente Desde la Secretaría De Movilidad Jalisco Aseguran que se mantienen Los operativos Para evitar La circulación De estos llamados Mototaxis Marco Antonio Castañeda Águila Quien es el comisario De la policía Real reconoce Que en la zona Metropolitana Este tipo de unidades Proliferan principalmente En Tlajumulco Tonala Y Tlaquepaque Pero también Que ya los han detectado E incluso se han Tenido que llevar Al corralo En algunas de estas unidades En municipios Como Ameca Tala Chapala Y Zapotlán El Grande Escuchamos Es en diferentes horarios En diferentes zonas Como les comento Donde ya tenemos detectados Que andan por ahí Los mototaxis Circulando En avenidas principales En vías primarias En carreteras Donde hay Circulando camiones Se detecta Cuando traen pasaje Y aun cuando no traen pasaje Se les detecta Y se detiene Se le hace su Su follo correspondiente Y se va al corredor Pues ahí lo que mencionó Marco Antonio Castañeda Águila Comisario de la Policía Alguien como ya escuchamos Señala Pues que este tipo De operativos Pueden Funcionar En base a denuncias De los propios ciudadanos O incluso Ellos están Pues de manera Constante Y sobre todo De manera itinerante Haciendo estas revisiones Estos rondines Para poder detectar Estos mototaxis También dio a conocer Que en lo que va De dos mil diecisiete Se han sacado De circulación Cuatrocientos Noventa y seis Mototaxis Que circulaban En ciudades medias Como ya mencionábamos Ameca, Tala, Chapala Y Zapotlán el Grande En tanto que dice En la zona metropolitana De Guadalajara También se mantienen Estos operativos Ya se han llevado El corralón Al menos Doscientos cincuenta Unidades de este tipo Y señala Que pues hay que recordarle A los ciudadanos Que la principal razón Por la que son ilegales Y que no están Pues todavía contemplados En la ley Es que no son seguros Para el usuario Son frágiles Y en algún momento Podrían ocasionar Algún accidente No solamente Pues al chofer A quien lo maneja Sino sobre todo Pues a las personas Que van como pasajeros Escuchemos de nueva cuenta Al comisario De la policía Bueno Se pone No son Transportes seguros Pone como ya No hemos tenido Algún accidente Donde hemos tenido Lamentablemente Pérdidas humanas Donde hemos tenido Lesionados Es un Es un transporte Que no es Para nada seguro Pues ahí Lo que mencionó La autoridad Gaby Los operativos Se mantienen Y pues el llamado Para que los ciudadanos No los utilicen Es el reporte Gracias Por la información Gina Gracias Buenas tardes Buenas tardes Antes de irnos Con el tema De lo del sindicato Agradezco A nuestro radioescucha Terminación 23 Dice que Es porque no alcanza Y que no es Suficiente El supuesto transporte Regulado Dice nuestro radioescucha Es un mal necesario Saludos Dice Y bueno Happy Christmas A todos En zona 3 Igualmente Si es que usted No salió de vacaciones Como nosotros Bueno pues aquí Nos reencontramos Cada mediodía De una 3 de la tarde Y ahora si vamos Con Laura Manjarres Nos tiene el tema Del sindicato de avanzada Del transporte público Que dicen que Es necesario Que la Secretaría De movilidad Termine con Los amparos Para las rutas Que prestan el servicio De manera ilegal Adelante Laura Te escuchamos Hola que tal Muy buenas tardes Gaby Pues es lo que dijo El secretario general De este sindicato De avanzada Del transporte público Arnoldo Licea González Él dijo que La Secretaría de movilidad Debe de combatir Los amparos De las rutas Que prestan el servicio De manera ilegal Y que operan Con un amparo Dijo Desconocer Si existen rutas Que trabajen En esta situación Sin embargo Pues si destacó La importancia Del registro estatal Para saber Si hay unidades Que operen Sin autorización Escuchemos La declaración Del sindicato De avanzada Del transporte público Arnoldo Licea González Para eso era Precisamente El registro estatal Que también Quedó obsoleto Que pagaron 6 mil pesos Por unidad Para que se llevara Un registro Para saber Quien podía seguir Prestando el servicio Y quien no Y hasta el día de hoy Pues nos damos cuenta De que Ese registro estatal Esos 6 mil pesos Por unidad Que se dieron Esa documentación Que requirió El gobierno Del estado Para hacer Para hacer Ese padrón Y identificar Quienes estaban Trabajando Legalmente Y quienes no Bueno También quedó En el olvido Pues ahí Parte de lo que Comenta El secretario De este sindicato Bueno pues La importancia De ese registro estatal Para saber Cuáles rutas Si tienen Alguna autorización Si tiene permiso Del gobierno Del gobierno Del estado Hay que Pues decirlo Que también Pues hay rutas Por ejemplo La otra vez Nos tocó Subirnos A una La 182 Que transita Sobre Mariano Otero Y que pasa Por Plaza De Sol Y pues esa Ruta No nos otorgó Un boleto De pues Como usuario De pasajero Y bueno pues Ahí la importancia De este registro Estatal También Otro de los Que se dijo Es que falta Mucho por hacer Para mejorar El transporte Público Y que las unidades Se emigren Al modelo Ruta Empresa El secretario Pues también Critica La actuación De la Secretaría De Movilidad En este tema Escuchemos ¿Por qué? Porque faltan Los proyectos Faltan Los acuerdos Entre las empresas O sea Falta mucho En pocas palabras Estamos en pañales Para generar Esta transformación De hombre Camión Al nuevo Esquema De ruta Empresa Pues hay que Recordar Que la semana Pasada El secretario De Movilidad Servano Sepúlveda Reconocía Que había un retraso En el tema De ruta Empresa Sin embargo Pues asegura Que no es Un retraso De la Secretaría Es el reporte Gaby Bien Gracias por la información Laura Muy buenas tardes Buenas tardes Vamos a la pausa Comercial Al regresar Tenemos más información Sobre todo Generada este fin de semana Este accidente Ocurrido En el salto De un camión De pasajeros ¿Cómo se encuentran Estas personas Las que resultaron Lesionadas Les tenemos El reporte Completo Y bueno También El tema Que tiene que ver Con la homologación Salarial Para los policías Del área metropolitana De Guadalajara 1.35 Escuchan Zona 3 Noticias Segunda emisión Volvemos Es temporada De sentimientos Y buenos deseos Amplifica tus emociones Esta navidad Zona 3 Noticias